Por lo que quieran. Dale. Bueno, estamos con Martín, integrante del Grupo Celos. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a toda la gente de Jujuy. Realmente muy contento de estar en tu programa. Hace bastante tiempo que lo vengo viendo, que lo vengo siguiendo. Así que realmente dejame felicitar, antes de pensar con todo esto, a toda la producción en general, porque realmente me parece realmente una propuesta muy interesante para apoyar a toda la música jujeña que realmente acá en Jujuy nos hace mucha falta. ¿Un grupo muy reconocido hace muchos años que vienen trabajando? Nosotros estamos aproximadamente 17 años en la carrera de la música tropical jujeña. Bueno, donde gracias a Dios hemos recorrido muchísimos lugares dentro de la provincia de Jujuy y fuera también de Jujuy. Y también, bueno, también alrededor, todo lo que es Bolivia, Paraguay, Uruguay, estuvimos trabajando por todos esos lados. ¿Siempre se llamó Grupo Celos? Sí, sí. La marca de nosotros siempre fue Grupo Celos. Lo pueden corroborar en las páginas del INPI, donde ahí se registran todas las marcas que tenemos. Como, por así decir, no voy a nombrar una marca, pero como decirte, Alta Noche, tiene que estar registrado en el INPI. Y bueno, nosotros tenemos esa marca registrada ya hace muchísimo tiempo. ¿Cuántos discos? Nosotros ya estamos preparando el décimo disco. ¿Bastante trabajo? Sí, bastante trabajo, hace mucho tiempo. De hecho, estamos trabajando muy bien en la provincia de Salta. Hemos grabado un videoclip con una agrupación de Salta muy importante. Hay una de las número uno, que es El Gran Poder, donde hemos grabado el video en el monumento a Güemes. Así que, bueno, realmente estamos muy contentos por toda la producción que se está preparando. En el décimo disco hay muchos invitados, muchos músicos jujeños, cantantes jujeños, que van a participar con nosotros en este disco. Así que, bueno, estamos felices y contentos por todo lo que se nos está dando a medida que pasa el tiempo. Y en minutos nada más vamos a poder disfrutar de este video también. Sí, en minutos nada más. Nuevamente, no quiero ser reiterativo, pero quiero agradecer a toda la gente. Tuvimos muchas llamadas telefónicas durante la semana porque, bueno, nos pidieron que vengamos al programa. Bueno, porque han surgido una serie de confusiones. ¿Con respecto al nombre? Con respecto al nombre, sí. Con respecto al nombre y hoy uno de los motivos por el cual hoy estoy aquí, hoy lo hablaba con la gente de la producción también antes de venir al programa, que íbamos a esperar un poquito más, pero realmente la propuesta que nos están ofreciendo a través de la pantalla de Canal 7 es muy interesante, no tan solo para nosotros, sino para todo el ámbito, todo lo que tiene que ver la movida tropical jujeña. Así que decidimos hoy venir a aclarar este inconveniente, sí, aclarar, puede haber sido factores, muchos errores, pero si bien es cierto, nosotros tenemos el nombre registrado hace muchísimo tiempo, una de las caras visibles de este grupo, por eso es que me acerco, soy yo, y bueno, y el cantante y otra gente que está hace mucho tiempo con nosotros, por eso hemos venido a aclarar esta situación, más que nada para la gente que trabaja con nosotros, para la gente del interior, sí, este programa es muy visto en todo lo que tiene que ver el ramal jujeño, en el norte jujeño, es impresionante la audiencia que tiene, y nosotros por eso venimos hoy a aclarar que la marca es nuestra, por la gente que trabaja con nosotros, y que somos el grupo CETOS. ¿Los integrantes del grupo son varios, son todos también de acá de Júzcú? Hoy en día estamos rondando a los 10 integrantes, porque bueno, hemos implementado caños en el grupo, así que hoy somos 10 integrantes. Y ahora, prepararse, ¿cuáles son los próximos escenarios? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, nosotros estamos trabajando, como te dije, mucho en la provincia de Salta, este fin de semana estamos por el lado de Cerrillo, hoy sábado estamos en Cerrillo, así que bueno, estamos felices por todo lo que eso nos está dando, y bueno, ya el 12, no, el 19 de noviembre, estamos en un evento muy importante que es de la docencia privada, en un conocido lugar en Alto de la Viña, estamos ahí aproximadamente a las 7 de la tarde, déjame mandarle un saludo para el profe Martínez, que está organizando este evento realmente muy grande, así que bueno... Van a hacer bailar a todos. Sí, sí, seguramente vamos a ir como siempre nosotros, predispuestos a que la gente escuche nuestra música, y por supuesto baile con nosotros. Muchas gracias Martín, ¿qué te parece? Nos quedamos y miramos el video. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, decirle a todos los músicos jujeños, a todos los grupos jujeños, que tenemos que apoyar este emprendimiento realmente que tiene toda esta producción, porque es realmente muy importante para todos los músicos jujeños, así que nuevamente hago extensiva estas felicitaciones para toda la producción, y a seguir adelante, porque realmente este proyecto me encanta, y le encantan a muchos músicos jujeños. Muchas gracias, y nos quedamos con el video del Grupo Celos. Despacito, y en silencio, llegaré a tu corazón, tu grupo, grupo, ¡CELOS! Mujer, carita de ángel, yo de ti me enamoré, todo parece un cuento, pero es lo que yo siento, ven, y te convenceré, no sé por qué, no sé por qué, cuál, cuál es la razón, será que tienes magia, no logro comprender, cómo te hice que quede, es que te quiero tanto, 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 ya no puedo más, seguir negándolo, es que te quiero tanto, 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 no sé cómo pasó, pero fue así, nunca digas nunca, ¿por qué? Porque el cielo te lo va a devolver, era Marte, por qué? Chupre, bebé, calienta, Niña, niña preciosa, de mis amores la más hermosa Hice un juramento y yo de eso no le lamento Te amo pero en silencio, ese es mi secreto Te guardo ya mucho tiempo pero hoy yo más lo puedo Te quiero, te amo, siempre te quise en silencio Te quiero, te amo, todo empezó como un juego Hoy aprendí una lección, jugar con fuego es lo mejor Ser sincero es lo mejor Porque fui quemado por el fuego de tu amor Niña preciosa Niña preciosa por tu amor Gracias, Sara Gómez Niña para tu amor Niña preciosa por 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 tu amor